En el caso de los uniformes de las niñas, una canasta completa va entre los 28.930 a 70.910 pesos, es decir, una diferencia del 145%. Tanto en niñas como niños, las mayores diferencias se dan en zapatillas, blusas y camisas. Mientras que en el uniforme de varón, se concluyó que el costo de la canasta completa varía de un rango que va entre 28.930 pesos a 68.910. Estos son resultados de los análisis hechos por el CERNAC durante el año pasado, aunque se cree que este 2023 pueda presentar una variación al alza. Es por esto que desde el CERNAC llaman a padres y a apoderados a cotizar en variados comercios con el fin de comparar y encontrar lo más accesible en precios y en dinero. El llamado que hace el CERNAC es primero a cotizar entre las distintas opciones dentro del comercio formal. Ese es un llamado muy importante que hace el CERNAC porque solamente dentro del comercio formal puede ejercer sus derechos, particularmente, por ejemplo, el derecho de retracto, si corresponde, el derecho a la garantía legal, si el producto no sale con la calidad deseada. Por lo tanto, ese es el primer llamado. Obviamente los consumidores en todos los mercados, y en este en particular de los útiles escolares, uniformes, tienen el derecho a recibir productos de calidad. Y eso significa que el proveedor responda por los atributos de calidad que tiene el producto. Si se declaran ciertas cosas, deben cumplirse. Lo mismo en materia de publicidad y de ofertas y promociones deben cumplirse. El estudio que se prepara desde el CERNAC tiene que ver con el cálculo de precios de uniformes útiles escolares, todo con el fin de entregar la información necesaria al consumidor. Debo decir que nosotros como CERNAC estamos preparando un estudio respecto de útiles escolares, temas de uniformes en cuanto a las distintas ofertas que vamos a poner a disposición de todo el público próximamente. Entonces eso también es un estudio de precios, un estudio comparativo de cómo se ha comportado el mercado también desde el punto de vista del aumento de precios. Se estima que una familia puede gastar hasta 300.000 pesos en una calasta escolar completa, incluyendo uniformes, zapatos, zapatillas, útiles escolares, entre otros. Por lo que se llama a cotizar con el fin de tener toda la información y poder entregar a sus hijos precio y calidad.